Gracias. Voy a tener una canción, un COVID, de una emocionada que le tengo muchísimo respeto. Soy Paxi Klein, no sé si sabéis quién es. Para mí, la maestra del country. La norma chino, porque yo sé, vaya que sea más cultureta y vaya escuchando todo tipo de música, que también lo intento, pero no lleva tanto. Es porque mi madre, todos los domingos por la mañana, a las 9 de la mañana, desde que era pequeña, me hacía limpiar la casa y no la hacía despertándome diciendo la limpiar. No, no, metía un CD de country a toda la pastilla y el que no se diese cuenta de que se tenía que levantar era... ¿Eras lobo tú? O sea que... Gracias a ella aprendí mucho de la música country. A mi madre era una gran fanática de esto. Y quiero compartir un poquito con vosotros esta canción, en la que juro que tengo mucho respeto. Espero estar adelante. Gracias. 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 Gracias.